Historias que a uno le provocan escalofríos porque... Otra vez, una paliza de una patota termina con la muerte de un pibe, un pibe de 16 años, para robarle el celular. No solo mataron a un pibe, sino que los otros cuatro detenidos... ¿Qué será de su vida si arrancan así? Bobby, contame la completa. Duele hasta contarlo, Rolo, realmente, porque es un drama por donde se lo vea. Ezequiel sale a bailar con unos amigos, va en un boliche que se llama... Es lo que era el pibe, muy chiquitín. Antes Club del Luar, 16 años, ahora se llama el club. Terminan la noche de diversión y se van a una plaza a esperar un auto de aplicación. Allí lo piden. Y en el medio son avanzados por otro grupo que los provoca, que le dice, párense de mano. Bueno, es atacado Ezequiel. Ezequiel, todo el grupo, pero particularmente Ezequiel, aparentemente recibe un golpe contundente por la espalda en la zona de la nuca. Se cree que con una manopla. Y situación de la cual, en el momento, a pesar de que ahora van a ver en la imagen, ya ahí estaba el circulito marcándolo, cae desplomado y de manera rapiñera, carroñera, uno de los jóvenes que lo ataca le sustrae el celular. Todo esto es por un celular. ¿Por un celular o por el deporte y pelearse? Sí, también. También es cierto. Porque en la degradación, el ataque tiene... ¿Ves? Ahí cayó. Claro. El de blanco, el de buzo blanco, le sustrae el celular y se dan a la fuga. Bueno, esta es la primera parte de la secuencia. Ahora, saben que habían hecho algo grave. Al pegarle, porque cuando lo ven caer, se rajan. Acá donde se los ve, ya es el sector de los agresores ingresando a un domicilio, de la zona de Udaondo, allí cercana al lugar donde había sido... Bueno, ¿cuándo se fueron a casa? Más fácil de encontrarlo. Sí, nada a casa. Se cambiaron de ropa y después siguieron de gira. Ahora, es dramático porque escuchá el ingrediente que va a tener esto, ¿no? El chico se consigue recuperar, Ezequiel. Van los amigos, vuelven al boliche, piden ayuda. La seguridad del boliche los auxilia. Convocan una ambulancia para darle alguna atención. Desde allí, ya sintiéndose seguros, piden el auto que finalmente llega y los lleva a todos a la casa de uno de los miembros del grupo, porque ya estaba previsto que durmieran en la casa de un amigo. Todos, después de bailar, iban a ir a la casa de uno de los chicos del grupito a dormir. Y allí pareciera terminar la noche, se acuestan a dormir. Sí, lo que pasa es que ahí hay buena parte de ignorancia también. Bien, decís, viejo, alguien que se desmaya de un golpe, inmediatamente lo tenés que llevar a la guardia. Bueno, bueno. Ahí no hubo, o faltaron adultos. Quizás. A los compañeros no se les puede pedir que sepan lo que es una conmoción cerebral o un golpe de esta característica, pero faltó un adulto que diga, nene, vos de acá a la guardia. Todos los que somos padres sabemos desde alguna vez que tenés un desmayo. De un accidente con un chiquito, si recibe un golpe en la cabeza, no hay que... Golpe en la cabeza y desmayo, chau a la guardia. Hay que dejarlo que se duerma y hay que ir a una guardia y hay que tener supervisión durante varias horas para ver que no sufra consecuencias que sean con efecto retraso. Que parece ser lo que sucedió aquí, cuando lo quisieron despertar, a medida que todos los demás amigos se van despertando, varias horas después, en el mediodía del día siguiente, él no reacciona, no reacciona, convocan una ambulancia y ya estaba sin signos vitales. Falleció. La víctima 16. Ahora te quiero hablar de los agresores, porque todo parece indicar, ya hay tres demorados, que el responsable del golpe sería un menor de 14 años. Me imagino el dolor de esta familia. ¿Selmira Polaco, dónde estás? Estamos en Cochería Apache, porque estamos esperando a que retiren el cuerpo para llevarlo al cementerio, está toda la familia, amigos ya se despidieron de Ezequiel Altamira, este joven de 16 años, que termina falleciendo por el impacto que le produce otro chico de 14 años, aparentemente tenía una manopla, le pega en la nuca, cae al piso, pero este joven, luego se dirigen al boliche, como bien ustedes decían, faltaba un adulto que lo mande a emergencias, porque este joven recibe primeros auxilios en el boliche, ya que sus amigos van a acudir a Club Leluar para pedir auxilio, asistencia. Entonces recibe los primeros auxilios, determinan de que aparentemente se encontraba bien, solamente algunos golpes, y estos chicos se dirigen a una casa a pasar la noche. Sí, pero ahí de la gente, la gente del boliche, los guardaespaldas del boliche, le dijeron, che, llamen a una ambulancia, vayan a un hospital, y nos dieron bola. Sí, antes de continuar con el relato, quiero hacerle dos preguntas a Mario, el tío de Ezequiel. Mario, buenos días, ¿puedo hacer dos preguntas? Estamos con Rolando Graña. Te quiero consultar, bueno, ¿cómo fue esa noche? Si Ezequiel se contactó con algún familiar el viernes para avisar lo que había pasado. No, no tuvimos posibilidad de avisarnos. Habló con la madre, y habló con la madre, se fue al boliche, o sea, se fue de la casa, se fue a bailar con los chicos, y la madre se enteró a las 12 y media del domingo. O sea, que no respondía. Claro. ¿Él tenía algún problema con los chicos del boliche? No, 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 o sea, dentro del boliche no pasó nada. O sea, no pasó nada. Era una banda externa. Era una banda que aparentemente se dedicaba a eso, a esperar a los chicos en la plaza y robarles. Sacarles todo lo que podían sacarle a modo de piranía, o sea, en patoto. ¿Cómo recibe la familia el hecho de que, bueno, el que hace el golpe mortal tiene 14 años y probablemente quede libre? Es lo que hablábamos recién. No hay consecuencias. No puede ser que le peguen una palmadita en la espalda y le digan que lo que hiciste de mal y se vaya a su casa. No, no es así. O sea, acá no tiene que ver la edad, ya. Tiene que ver la acción, ¿sí? Con 14 años salís con una banda a sacarle las cosas a lo demás, sabés que está mal. Y si encima rematás a una persona que tiene tu edad sabiendo que está tirado en el piso y que ya no está consciente y lo rematás y después le sacás el celular, no estamos hablando de 14 años. Estamos hablando de un delincuente y un asesino. Entonces ya no va en los 14 años. Va en que no hay consecuencias para esto. No puede ser que, porque tiene 14 años, mañana darme una banda de 13 pibes de 14 años y salga a matar gente a la luz del día delante de todos. Total, tengo 14 años. Total es impune. Exacto. Tiene que haber consecuencias. Y si tenés que meter 200 pibes de 14 años presos, los tenés que meter. Si tenés que meter 2.000 pibes de 14 años presos, los vas a meter. En algún momento va a haber pibes de 14 años sanos, buenos. Y los de 14 años malos van a estar guardados. Entonces, este muchacho, con 14 años, ¿qué lo limita a él a salir y volverlo a hacer? Absolutamente nada. Entonces, no hay consecuencias. Ese es el problema. Hay más detenidos, son 4 los detenidos, pero estaba hablando de una banda de 13 personas. Son 13 personas las que están ubicadas por cámaras. Hay 3 detenidos, hasta ayer había 3 detenidos y un profugo. No sé, hasta el día de hoy, si ya lo han detenido, nada. No hablé todavía con la Secretaría de Seguridad de Ituzangó, que es la que nos mantenemos en contacto todo el tiempo, que es la que se portó desde el primer momento, que nos brindó apoyo. La Municipalidad de Ituzangó, la Comisaría, la DDI, la Municipalidad de Morón. Mario, por último, ¿qué exigen ustedes? Lo básico es justicia. Yo quiero consecuencias. Aparte de la justicia, quiero que empiece a haber consecuencias. Que no sepa que, porque tiene 14 años, tiene la vida libre 4 años más. No. Muchas gracias, Mario. Bueno, continuamos entonces. El tío de Ezequiel, Mario, que lo que quiere es consecuencias. Y justicia también. Porque este chico de 14 años que le produce el golpe mortal a Ezequiel, va a quedar libre. Es que es un drama. Es que es un drama. Para quedar libre en 2 o 3 años, la justicia no lo puede retener más tiempo. Porque hay un pibe muerto. El pibe de 14 años que lo mató, ¿qué va a hacer de su vida? O sea, por más que salga ese pibe con ese mensaje de no pasa nada, no pasa nada, va a seguir en esa carrera de impunidad, seguramente, porque no es que lo van a corregir. Si el pibe ya arrancó a los 14 años desnucando a otro de 16 con una manopla, no podés esperar nada bueno de ahí, de ese pibe de ahora en más. A quien posiblemente va a seguir por el camino del delito y un día le van a terminar metiendo un tiro. Este es el drama profundo. Porque no solamente dañan a terceros, sino que con el tiempo tampoco les espera nada bueno. Pero aparte los guían a esto. Recordemos que a este joven de 14 años lo detienen junto a su hermano, que estaba en el lugar de los hechos de 19 años. Claro, hay que pensar que... Por lo tanto, no nos llama la atención. Los mandan a los menores porque saben que son impunes. Claro, claro. Rolo, y ojo que tiene todos los condimentos este caso absolutamente dramático para consagrar la impunidad. Porque si van a ser clave las cámaras, si se pueden aportar y conseguir más, y el testimonio de los testigos. Porque si no se configura, si no se configura que el ataque fue en grupo, fue en patota, va a quedar como que solo fue un episodio supuestamente aislado. De que el chico de 14 lo golpea al otro y hasta incluso los otros dos detenidos pueden llegar a recuperar rápidamente la libertad. Ahora, lo que pasa es que a partir del caso Baez Sosa, me parece que se miran estos ataques en manada, se miran de otra manera, ¿no? Y se considera que los que van a atacar, muchos contra uno, es un agravante. Digamos, no es que solamente hay que enfocar... Eran 13 los atacantes. Por eso te digo, que solamente hay que enfocar en el menor de 14 que le pega con la manopla. No, justamente, Ezequiel estaba con sus amigos y sus amigos no reaccionan porque se dan cuenta que era una banda impresionante. Eran 13 personas. Ahora, se desprende de esa banda ya los tres que hoy en día se encuentran detenidos. El que acciona primero, el que produce el golpe mortal, fue este joven de 14 años. Ezequiel termina muriendo de una hemorragia encefálica. Él vuelve a la casa de sus amigos y a la mañana ya no lo pueden despertar. Ahora también hay que averiguar el accionario del boliche, al que piden los primeros auxilios, que no llaman a una ambulancia, que no lo mandan a una guardia. Y dejan que los chicos menores de edad se vayan a su casa. No, no, el boliche dice, che, que venga una ambulancia y ellos son los que se quieren ir igual. Selvira, gracias por el contacto.